Hola gente, ¿Qué tal? Mi nombre Manuel Lainez, profesor de lenguaje, literatura, y razonamiento verbal. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy importante que viene en todos los exámenes de admisión de San Marcos, bueno, varios años consecutivos. El tema es literatura peruana. Ahora, ¿Por qué siempre viene este tema? Este tema es importante porque ayuda a formar parte de la identidad del del peruano, ¿No? De este gentilicio peruano. Ahora, si nosotros somos peruanos, tenemos que saber de dónde viene la palabra Perú, y justamente la literatura peruana nos va a ayudar en eso, ¿No? Claro, si tú eres peruano, tienes que saber de dónde viene esa palabra Perú, ¿No? Perú, viva el Perú, pero ¿De dónde viene? Eso nos lo va a explicar los cronistas, profe, ¿Y quiénes son los cronistas? Los cronistas son aquellos que han son testigos, son testigos presenciales de lo que de los hechos que ocurrieron en en el mundo antiguo, en el mundo antiguo, ¿Ya? Entonces, eh, para iniciar vamos a dividir la literatura peruana en tres partes muy importantes para que se pueda, eh, entender. Bueno, la literatura peruana es, comienza con tres épocas, ¿No? La época prehispánica, el prefijo pre, ¿Qué significa? Antes o después, pre, antes, prehispánica, antes de la llegada de los españoles, ¿No? Antes de lo, es decir, que si los españoles llegan en mil quinientos treinta y dos, antes de mil quinientos treinta y dos, ya había una literatura, pero esa literatura pregunta, esa literatura que hubo antes de los españoles, antes de que lleguen los españoles, esa literatura era una literatura escrita, o era una literatura oral, ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el público, el público de yo soy? ¿Qué dicen ustedes? Antes de que lleguen los españoles, si los españoles, profe, llegaron con los, los españoles trajeron su escritura, entonces antes de los españoles no había escritura, pues, claro, entonces predomina la oralidad, muy bien, predomina la oralidad, ¿Por qué? Porque no había escritura. Profesor, pero a mí me explicaron que había un quipus, claro, los quipus eran un sistema de contabilidad, ojo, sistema de contabilidad, incluso los quipus hasta podían a los, con los quipus se podía, los quipus representaban imágenes, representaban objetos, hasta representaban números, pero no representaban letras, ¿Ya? Era un sistema de escritura numérico, por eso le llaman sistema de contabilidad, más no era un sistema de letras, pero, bueno, eso se desarrolló antes de la llegada de los españoles, estamos hablando antes de mil, antes de mil quinientos treinta y dos, antes del siglo dieciséis, ¿Ya? Mil quinientos treinta y dos, siglo dieciséis. Entonces, era una literatura cien por ciento oral, oral, y cuando me refiero a la oralidad, me estoy refiriendo a, me estoy refiriendo a los mitos o a las novelas, ¿Cuál tiene una característica oral? Lo que se transmite de generación en generación, se transmite de boca en boca, ¿Los mitos o las novelas? Los mitos, claro, los mitos eran explicaciones, ¿No? Sobre hechos naturales, sobre el origen del universo, el origen de los peces, ¿No? Habían muchos mitos, en cada país había mitos, ¿No? Mitos griegos, mitos romanos, los mitos andinos también, ¿No? En el en la literatura peruana hablamos de los mitos andinos, los cuales, esos mitos van a ser recopilados por recopilados, o sea, de lo de lo que es oral, se va a recopilar a través de la escritura, ¿Y quiénes lo van a recopilar? Por ejemplo, lo recopiló un estirpador de idolatría, llamado Francisco de Ávila, él recopila los mitos andinos, bajo el título de dioses y hombres de Huarochirí, ¿Ya? Ahí tenemos el famoso mito de Kunirraya Huiracocha, es un mito que se transmite de generación en generación, y como no estaba escrito, como inició siendo oral, entonces cuando uno habla, a veces exagera, ¿No? Eh y por eso forma parte de la ficción, por la exageración, y cada pueblo o cada familia transmitía los mitos a a su manera, por eso los mitos eh hay hay muchas versiones acerca de un solo mito, por ejemplo, el origen de las islas de Pachacamac, ¿No? Eh todos saben que esas islas, ¿No? representan a a Caguillaca y a su hijo, a la princesa Caguillaca y a su hijo, pero eh la manera y cómo lo cuentan y todo eso, ya eso forma parte de una versión, ¿No? Entonces tenemos esa literatura prehispánica, no solamente los mitos, también había poemas, poemas, o sea, así sí, como los griegos tenían su oda, que era canto de alegría, canto de alabanza, canto de admiración, en el en el mundo andino también había un canto de alegría, alabanza, admiración, se le llamaba el allí, el allí, H-A-Y-L-L-I, el allí, a la voy a colocar ahí en el chat, ¿Ya? El allí era muy importante, allí, allí, así, ¿No? El allí es similar a la oda, ¿Y qué era la oda? canto de alegría pero así como el pueblo en el pueblo tenían sus poemas cuando iban a cosechar la tierra ellos cantaban, pues en esa época no había parlantes, ellos tenían que cantar y entonces el pueblo tenía sus poemas dedicadas a la agricultura a la ganadería y ahí salen las especies líricas del mundo andino, pero que esas especies líricas eran eran cantadas tenía esa característica oral y entonces entonces así como el pueblo tenía sus poemas y sus mitos en la nobleza incaica también había una literatura oral, también destacó por ejemplo el género épico, que nos hablaba sobre mitos y leyendas, los mitos de los mitos, las leyendas de los hermanos Sayar las leyendas de Mancocapa y Mamaoyo, que eran hijos del dios Sol, que llegaron acá llegaron al mundo andino para para civilizar a los pueblos salvajes Mancocapa y Mamaoyo tenían esa función su función era civilizar a los pueblos salvajes a esos pueblitos que eran caníbales y ellos eran hijos del dios Sol salieron del lago Titicaca para fundar una ciudad ¿en qué lugar? donde se hunda la barretilla de oro esa ciudad es la ciudad elegida y se hundió en el Cusco el Cusco es un lugar que sí existe el lago Titicaca es un lugar que sí existe Mancocapa y Mamaoyo sí existen por lo tanto son personajes históricos históricos son aquellos que sí existieron y ahí es donde aparecen las famosas leyendas ¿cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? en que el mito explica una el mito explica el origen de algo del universo o el origen de algo pero ojo el mito es una explicación oral una explicación simple que no tiene lógica en realidad no tiene lógica y nos habla sobre un suceso por ejemplo cuando tiembla la tierra ahí los comuneros inventan mitos ah está temblando porque los dioses están peleando ay ¿por qué llueve? porque los dioses están llorando esos eran mitos ¿no? mitos que en realidad eran para para explicar un hecho con palabras sencillas ¿no? entonces aparecen estos mitos en los mitos los personajes son dioses son personajes sobrenaturales personajes que no han existido en cambio en las leyendas hay personajes que sí han existido ¿no? esa es la diferencia por eso que la leyenda se acerca más a lo histórico por los personajes y lugares que sí han existido en cambio en los mitos se acerca más a la a la ¿cómo se llama? al al origen de las cosas pero son explicaciones orales explicaciones que van de generación a generación por ejemplo esos mitos ¿no? ¿cuáles son los mitos? mitos, mitos actuales ¿habrán mitos actuales? mitos mitos y leyendas ¿no? las leyendas lo van a utilizar los románticos el de Bishama claro entonces cada cultura tenía sus mitos cada cultura antigua el mito de Nailán el mito de Bishama ¿ya ves? sí, 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 sí conocemos los mitos bien eso es en sí, antes del siglo XVI luego aparecían los españoles mil quinientos treinta y dos y los españoles llegan solos o acompañados llegan acompañados ¿y con quién vienen acompañados? ¿con los soldados o con sacerdotes? ¿con quién con quién vienen los españoles? los conquistadores españoles ¿vienen con soldados? ¿con sus armas? ¿o vienen con sacerdotes trayendo la Biblia? ¿con quiénes vienen? con los dos profes vinieron con sacerdotes y también vinieron con sus soldados o vinieron con tres también vinieron con sus caballos incluso hay un poeta llamado José Santo Chocanos que habla de estos caballos de los conquistadores ¿no? no eran cualquier caballo eran los caballos de los conquistadores eran fuertes los caballos eran ágiles y entonces ahí es donde nos damos cuenta que no llegaron solos los conquistadores llegaron con toda su manchita ¿no? toda su mancha toda su gente brava y eso aparece en la época colonial ¿no? siglo XVI aquí lo que predomina es la llegada de los españoles los españoles imponen un régimen a ese régimen se le conoce como el régimen colonial el régimen colonial ahí en esta época colonial predomina el régimen colonial ¿no? va a haber un momento en que ese régimen colonial bueno en el régimen colonial está por ejemplo sobresalen las crónicas la literatura y la conquista eso está ahí en el régimen colonial la conquista las crónicas ¿no? el teatro colonial o yantay por ejemplo por eso se dice que por eso se dice que el teatro yantay tiene muchos de los elementos de la literatura española exactamente del teatro español del siglo XVI del teatro del siglo de oro tienen rasgos similares al teatro de la vida sueño tiene o yantay tiene rasgos similares al teatro de fuente vejuna entonces ¿por qué por el uso de los versos por el uso de personaje gracioso claro por el uso de versos personajes graciosos por eso dice que tiene elementos hispanos o yantay tiene elementos hispanos por eso está ubicado en la época colonial ¿ya? y bueno también está escrito en quechua está escrito en quechua y con respecto a la allá cuando ya el régimen colonial entra en crisis porque ya la administración española había cometido muchos excesos entonces los cronistas se ponen de acuerdo para para decir su versión por ejemplo el cronista indígena Guamán Pumadayala va a criticar la mala administración de España y va a escribir su crónica nueva crónica y buen gobierno para dársela al rey de España y para que el rey se entere de todos los excesos que cometen estos conquistadores españoles pero al rey no le conviene porque el rey más bien envió a los cronistas para que sean testigos de lo que está ocurriendo en el nuevo mundo y no le conviene que hablen mal de los españoles por eso que la nueva crónica y buen gobierno lo desaparecieron se fue la nueva crónica donde habrá donde lo habrán escondido la cuestión que apareció después de 300 años apareció después de 300 500 años en la biblioteca de Dinamarca en Dinamarca en la biblioteca de Copenhague fue después de 500 años fue 500 años 500 años perdido ¿no? bien y ese régimen colonial entra en crisis debido a la a las nuevas ideas de de la ilustración ¿no? libertad fraternidad igualdad todas estas ideas neoclásicas que aparecen en la Francia del siglo 18 esas ideas ayudan a que los aparezcan los procesos de la independencia y quieran expulsar a todos los españoles no quieren saber nada con España que se bañen los españoles y entonces surge ese antihispanismo ¿no? a pesar de que existe eso la literatura siguió siendo un modelo de la literatura hispana hispánica siguió siguió utilizando los moldes de la literatura hispánica o sea nuestra literatura pero van a seguir haciendo una literatura una copia barata de la literatura española y luego aparece el siglo 18 aquí aparece la época republicana la república república es república el pueblo quiere tener el poder ¿no? aparecen ya los primeros presidentes ¿no? aparece el primer militarismo aparece incluso Lamar Gamar Obregoso Salaver Santa Cruz aparece Ramón Castilla ¿no? aparece las costumbres las costumbres ¿no? se va a criticar algunas costumbres no solamente en la clase media criticar las costumbres también en la en la en la aristocracia y aparece el costumbrismo pues luego el romanticismo realismo peruano romanticismo realismo modernismo posmodernismo vanguardismo indigenismo generación del 50 60 y pum acabó la literatura peruana bien chicos entonces veamos cada una de ellas de manera puntual el proceso histórico es este ¿no? se divide en tres épocas época prehispánica colonial republicana época prehispánica ya habíamos dicho que se desarrolla antes del siglo 16 y es 100% oral época colonial desde el siglo 16 hasta inicios del siglo 19 hay una interrelación conflictiva entre la tradición cultural andina y la cultura occidental es decir que acá hay un choque de dos mundos o sea todos los cronistas van a escribir sus crónicas pero lo van a dividir en dos partes ¿por qué lo dividen en dos partes? Guaman Pumadayala escribe nueva crónica con gobierno y lo divide en dos partes el inca García Sala Vega escribió comentarios reales de los incas y lo divide en dos partes entonces ¿por qué estos cronistas dividen en dos partes las crónicas? porque el mundo se dividió en dos en el siglo XVI el mundo se divide en dos cuando llegan los españoles el mundo se divide en dos en el mundo andino y el mundo hispano por eso las crónicas van a estar divididas en dos partes el mundo andino que habla todo sobre los incas desde la realeza desde la realeza desde la realeza hasta el pueblo ¿no? y también nos va a hablar en la segunda parte de los libros de las crónicas nos van a hablar sobre los conquistadores todo lo que tenga que ver con los conquistadores la guerra civil de los conquistadores entonces por eso que las crónicas están divididas en dos partes porque el mundo se dividió en dos ahora ¿cuál de esos dos mundos pertenece al mundo occidental? ¿el mundo andino sería el mundo occidental o el mundo hispano? ¿cuál de los dos sería el mundo occidental? ah el mundo hispano pues claro bien y eso va a ser hasta la época republicana que se desarrolla desde el siglo diecinueve hasta la actualidad siglo diecinueve mil ochocientos veintitantos mil ochocientos veintiuno pues la independencia del Perú mil ochocientos veintiuno los españoles se quedan acá hasta mil ochocientos veinticuatro en esa fecha se dio la capitulación de Ayacucho mil ochocientos veinticuatro ya se fueron definitivamente los españoles y ahora los peruanos tenían que hacer una literatura cien por ciento original por eso los los escritores buscaban eso buscaban la originalidad claro así como cuando tú vas a comprar no este vas a comprar una zapatía ¿te gustaría una zapatía original o una zapatía copia barata? no profe yo quiero una zapatía original claro porque si te compras una zapatía así de segundita o mejor dicho que es solamente una copia una réplica le llaman entonces como que no te va a durar mucho pues no se va a salir la se va a salir la plan y entonces no te va a durar mucho una zapatía cuando es copia igual con la literatura entonces se buscaba eso ¿no? una literatura cien por ciento original desde el siglo diecinueve hasta la actualidad asimilación de diversas literaturas foráneas o sea de dónde cómo vamos a formar una literatura original se va a formar una literatura original a partir de las literaturas extranjeras es decir que muchos peruanos viajaron al extranjero y conocieron otras literaturas y asimilaron nuevas técnicas asimilaron las técnicas de otras literaturas y lo trajero acá González Prada viajó a Francia trajo estrofas de Francia el triolet y el rondel entonces así cada escritor viajaba a otro Rubén Darío ¿no? Chocano también viajaba paraban viajando y traían ahí elementos de otras literaturas es más ni siquiera algunos ni siquiera viajaban a otros países pero ya estaban haciendo algo nuevo ya con la literatura peruana por ejemplo Eguren Eguren no viajó mucho porque su estado de salud era enfermizo pero Eguren leía bastante literatura nórdica literatura oriental literatura de otros países y eso ayudó bastante a la formación de la literatura peruana entonces si hubo una asimilación de la literatura foránea recogiendo el legado de la tradición de raíz andina y amazonica o sea se va a asimilar literatura extranjera sin dejar de lado nuestra raíz andina y nuestra raíz amazónica o sea va a haber una mezcla profe claro va a haber una mezcla un combinado un combinado ahí tallarín con chanfainita va a haber claro pues y entonces acá tenemos las tres épocas que ya quedó grabado creo ¿no? ¿cuáles son las tres? la literatura la literatura peruana dividida en tres épocas ¿cuáles son esas tres épocas? número uno prehispánica hasta el siglo XVI número dos colonial hasta el inicio del siglo XIX y número tres republicana desde 1821 hasta la actualidad entonces ya quedó claro esas 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 tres épocas y en qué época de la literatura peruana se desarrollan las crónicas ¿en qué época se desarrollan las crónicas? las crónicas se desarrolló en la literatura prehispánica en la literatura colonial o en la literatura republicana ¿dónde se desarrolló la literatura ¿dónde se desarrolló las crónicas? en la literatura colonial al profe, ahí está mira ahí, en la misma literatura colonial, está dividido en tres periodos, número uno literatura de la conquista número dos, estabilización del régimen colonial, cuando se estabilizan cuando llegan los españoles y se quieren quedar acá, ya no se quieren mover acá del Perú, claro, claro, vienen los extranjeros españoles y no, no, yo me quedo acá, me quedo acá Perú es bonito, dice, y número tres, cuando hay una crisis del régimen colonial o sea, lo ya cometieron exceso, ya no solamente se enfrentaron a los indígenas, también se enfrentaron a los criollos, ya los criollos, oye, ¿qué pasa? ¿qué pasa acá? ¿qué está pasando acá, no? Si se supone que nosotros somos criollos, ¿no? Hijos de españoles nacidos en el pueblo americano, y encima los españoles nos tratan mal a nosotros, los criollos y los criollos que tenían acceso a la educación ellos se empaparon de ideas ilustradas y decidieron expulsar a los españoles, entonces así aparece, ¿no? Crisis del régimen colonial, eso, eso tiene un nombre, eso va a dar origen a la literatura de la emancipación, es decir emanciparse significa rebelarse Mariano Melgar es el claro ejemplo de la literatura de la emancipación y no solamente se va a rebelar contra los españoles, ¿no? Para que para que nuestra patria esté libre, sea libre sino que también se va se va a se va a enamorar este chico, pues no se enamoró de su prima Silvia era un chico patriota y también era amante, pues no, apasionado dedicaba sus poemas de amor escribía poemas de amor y también escribía sus sus odas patrióticas oda a la libertad escribía fábulas fábulas en las cuales los animalitos se peleaban como perros y gatos ahí porque querían ser líderes y no sabían ponerse de acuerdo y eso era un reflejo de lo que pasaba en la sociedad limeña de ese entonces entonces dice ahí, periodo de la conquista en en el periodo colonial tres periodos de la conquista periodo de la conquista literatura de la conquista se le llamaría aquí hay un conflicto entre la herencia cultural andina y la y la cultura occidental claro, recordemos que habían dos culturas, dos mundos mundo andino, mundo hispano cultura andina, cultura hispana dos y ahí están las crónicas en la literatura de la conquista están las crónicas bueno, antes de las crónicas antes de las crónicas los españoles trajeron coplas coplas y romances coplas eran poemas que trajeron los españoles, ¿no? ellos venían en sus barcos en sus barcos cantando esas coplas, ¿no? esos romances luego aparecen las crónicas y los cronistas van a dar su versión, cada uno va a dar su versión cronista español una versión española ahí está Pedro Siza de León con su crónica nueva no, crónica del Perú se llama su libro luego aparece el cronista indígena y él va a dar su propia versión claro, veis, si no los españoles son abusivos nos tratan mal y por eso lo desterraron pues lo sacaron de por haberse quejado lo desterraron lo sacaron de Ayacucho él es de ayacuchano y se vino a Lima para para quejarse para hacer un reclamo pues, ¿no? pero en el camino este cada pueblo lo ayudaba a dibujar de estampistas de estampitas de lo que sucedía sucedía, ¿no? en el en esta época sobre todo relataban los abusos que cometían los españoles sacerdotes soldados y todo eso va a dar su versión pues y también tenemos la versión de Garcilaso de la Vega Garcilaso de la Vega es un cronista mestizo el primer mestizo racial y cultural y él ¿por quién? ¿por quién va a sacar cara? ¿va a sacar cara por va a sacar cara por los españoles o va a sacar cara por los por los indios? lo que sucede es que en realidad no se llaman indios le pusieron los españoles le pusieron indios a todos a todos los que vivían en el imperio incaico porque Colón pensó que había descubierto a la India por eso acá a todos le dicen indios indios porque viven en la India pero esto no era la India pues Colón se equivocó esto era América o sea no deberían de decir indios si no debería decir americanos mestizos los mestizos aparecen con la llegada de los españoles claro primero los indígenas y después ya los mestizos claro primero los indígenas ya entonces literatura de la conquista ahí están las crónicas cada uno da su versión ah ya habíamos dicho de Garcilaso en la vega no ese primer mestizo mestizo literatura mestiza ya con la llegada de los españoles lo que pasa es que su papá fue un soldado español y él no puede hablar mal del papá pues entonces él va a reivindicar más bien la figura del papá y su mamá y su mamá era sobrina de Huayna Capa y Huayna Capa es un inca Garcilaso prácticamente es un descendiente de del linaje incaico por eso por eso su libro se titula comentarios reales de los incas cuando dice los incas se refiere a la realeza no dice comentarios reales de los indígenas no se refiere al pueblo sino a los incas eso hay que tener en cuenta y entonces él va a revalorar va a reivindicar la figura del padre pero también va a revalorar la cultura andina entonces él va a hablar bien de los dos incluso cuando él fue a los 20 años él viajó a España reclama pues no la herencia del padre mi padre ha sido un soldado español dice necesito reclamar la herencia y no no le dieron ni las gracias fuera pero ¿por qué me votan? porque tu papá ha sido un traidor a la patria ¿qué? si tu papá ayudó a Gonzalo Pizarro el hermano de Francisco Pizarro y Gonzalo Pizarro le hizo pleito a nuestro a nuestro embajador ¿no? don Pedro Legasca y tu papá le prestó un caballo a Gonzalo Pizarro para que se escape entonces tu papá es un traidor no te vamos a dar nada Garcilaso se fue a buscar a un tío el tío le da hospedaje todo a poco tiempo ya fallece el tío y se queda con las haciendas del tío por eso que por eso que ya no va a trabajar pues no va a tener tiempo para poder escribir sus comentarios reales de los incas por eso los comentarios reales lo escribe allá en España no lo escribe acá él va a recordar todo va a recordar cuando sus abuelitos pero fue un pequeño contexto de comentarios reales de los incas ah que bueno ya bacán bacán los comentarios reales de los incas justo estamos hablando de eso él va a recordar en la primera parte de los comentarios reales él va a recordar cuando sus abuelos maternos le explicaban historia pues los abuelitos le cuentan historias a los nietos le decían hijito te voy a contar cómo cómo del lago salieron los hijos del inca bancocapi mamahoyo salieron a fundar una nueva ciudad ellos van a civilizar a la gente a esa gente que esas a esas tribus que eran caníbales eran ¿no? a los chancas aymaras quechuas entonces todo eso les explicaban los abuelos le hacían tomar su chicha de jora ¿no? les contaban historias todo eso lo va a recordar y todo eso lo va a escribir Garcilaso de la Vega va a escribir en su primera parte de los comentarios sobre sobre el sistema económico político y social de los incas y en la segunda parte ya él va a relatar la la lucha que hubo entre los mismos conquistadores españoles entre Pizarro Almagro Hernando de Luque todo 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 esos esos problemas que hubo entre los conquistadores eso también lo va a relatar Garcilaso en su segunda parte de los comentarios y ya bueno eso es lo que cuentan los cronistas y hay una estabilización del régimen colonial estabilización del régimen cuando los españoles ya se quieren quedar ¿no? se asientan acá se quedaron acá y crisis por la literatura de la emancipación las ideas ilustradas hacen que ya el régimen colonial entre en crisis ¿qué pasaría si no hubiera habido revolución francesa? las ideas ilustradas no hubieran llegado a América Latina entonces nosotros no hubiéramos tenido esas ideas de libertad y de progreso por eso si no hubiera habido revolución francesa nosotros quizás hubiéramos seguido siendo dominados bajo un régimen colonial república la república se forma ¿no? desde 1821 hasta la actualidad ahí entra el presidente Ramón Castilla pues Ramón Castilla literatura de Perú independiente Ricardo Palma Valdelomar ¿no? son figuras importantes para la literatura peruana ¿qué es lo que hizo Ricardo Palma? las tradiciones las tradiciones son muy importantes ¿de dónde saca las tradiciones Palma? lo saca de las leyendas recordemos que las leyendas utilizaban personajes históricos personajes y lugares históricos y lo mismo va a hacer Ricardo Palma va a utilizar personajes y lugares históricos sobre todo desde la época colonial los santitos los virreyes y va a hablar de personajes que si han existido pero le va a agregar ficción por eso Ricardo Palma mezcla leyenda más ficción va a hablar de los incas pero va a decir que los incas sabían jugar ajedrez los incas existieron personajes históricos pero que jugaron ajedrez ya pues ahí a Ricardo estaba agregándole ficción estaba haciendo su literatura leyendas y costumbres ¿verdad? sí leyendas y costumbres leyendas y costumbres artículos de costumbres artículos de costumbres esos artículos de costumbres se originaron allá en España acá también llegan los artículos de costumbres ¿quién va a escribir los artículos de costumbres acá? Felipe Pardo y Aliaga hay un artículo de costumbres muy conocido el niño Goyito en realidad se llama Don Gregorión Gregorio pero tenía así como Gregorio Sansa Gregorio a los Gregorios le dicen Goyito y Gregorio tenía más de 50 años pues ya tenía su edad pero le decían niño Goyito era una era una costumbre que cuando alguien viajaba ya sea por asuntos de negocio asuntos familiares que todo el mundo hacía su preparativo para acompañar para que todo vaya bien en el viaje entonces bueno ahora todo el mundo viaja ya nadie lo despide si te va bien me llaman me llaman nada más antes sí antes tenían que llamar al sacerdote llamaban al sastre para que hagan la ropa el equipaje la medicina el boticario tenía que llegar tenían que ver si el barco estaba bien llamaban al mecánico todo todo la gente ya no decía antes o después de Cristo la gente decía antes o después del viaje de Goyito sí era un hecho fue un hecho muy importante en esa época que se va a publicar ahí en el artículo de costumbre en el artículo de costumbre y esos artículos de costumbre también mencionan personajes que han existido más bueno más que nada costumbre entonces ahí este Palma va a mezclar eso leyendas artículos de costumbre ¿quién utiliza las leyendas y los artículos de costumbre? los románticos por eso que Ricardo Palma es considerado un romántico porque va a utilizar esos dos va a utilizar las leyendas y los artículos de costumbre por eso es un romántico no porque escribió poemas de amor no escribió poemas de amor sino por las leyendas recordemos que Becker también utilizaba leyendas Valelomar bueno él pertenece al posmodernismo posmodernismo pues figura clave para poder entender la literatura peruana y nuestra literatura peruana tiene tres características ya hemos visto los tres periodos ¿cuáles eran los tres periodos? prehispánica colonial republicana y ahora veamos las características multilingüe pluricultural y heterogéneas ¿en qué consiste cada una de ellas? su mismo nombre lo dice multilingüe habla de dos lenguas ¿cuáles son esas dos lenguas? si el mundo se había dividido en dos mundo andino mundo hispano entonces ¿cuáles son esas dos lenguas importantes que se va a mencionar acá en la literatura peruana? son dos lenguas en el mundo andino ¿qué lengua predomina? en el mundo hispano ¿qué lengua predomina? ah y si tú encuentras esas dos lenguas en un texto o en un fragmento entonces estamos hablando de una característica multilingüe y el mundo se había dividido en dos en dos mundos en dos culturas cultura andina cultura hispana por eso le llama pluricultural hubo dos culturas entonces profesor tiene que ver mucho con el mundo andino y el mundo hispano claro todo todo tenía que ver con eso hasta hoy en día yes y heterogénea y heterogénea porque hay aportes asimilación ¿no? hay una asimilación de literatura de una literatura extranjera foránea y a esa asimilación de literatura extranjera se le va a agregar las raíces andinas y amazonas en nuestro país conviven e interactúan retroalimentándose las literaturas orales en lengua nativa y también la literatura escrita en lengua castellana ya está entonces si en un texto me habla de las dos culturas pluricultural y si me habla de las dos lenguas multilingüe y si me habla de la oralidad y de la escritura es heterogénea ¿ya? si me habla de la oralidad oralidad pertenecía al mundo andino acuérdense y si me habla de la escritura ah ya eso es heterogénea ¿si? ¿quedó claro? vuelvo a repetir multilingüe multilingüe lengua quechua lengua castellana heterogénea literatura oral literatura escrita pluricultural se refiere a la cultura andina y la cultura hispana entonces en San Marco nos van a dar un fragmento y nos van a decir según el fragmento ¿qué característica predomina? ¿qué característica de la literatura peruana predomina en ese fragmento? ah mira si me habla de si en el fragmento hay una palabra en quechua entonces predomina la característica multilingüe si en el texto me habla de un mito predomina la la característica heterogénea porque los mitos son orales y si me habla de de la cultura andina o la cultura hispana la característica es pluricultural así de fácil veamos acá José María Arguedas escribió poemas en quechua publicados de manera póstuma póstuma significa después de muerto ¿no? escribió poemas ojo que él ha escrito cuentos ha escrito poemas ha escrito novelas como los ríos profundos cuentos como Guarmacuyay amor de niño novelas como los ríos profundos yaguar fiesta fiesta de sangre y también ha escrito poemas y a esos poemas a esos poemas los ha escrito en quechua todos sus poemas están en quechua bajo el título de catatay catatay se llama ya y pero si te das cuenta todo está en quechua por otro lado en sus novelas y cuentos empleó el español o sea mira los poemas pertenecen al género lírico sus poemas están en quechua pero sus cuentos y novelas están en español estamos hablando de dos idiomas dos lenguas entonces ¿cuál es la característica? ¿cuál es la característica? si me hablas de quechua y español ¿cuál sería la característica? a ver tú que estás atento a la clase la característica sería pluricultural heterogénea o multilingüe seis doritos después ahí está ahí está el valiente el valiente que respondió multilingüe muy bien Daniela Gómez chévere Gómez muy bien Daniela vamos a ver entonces lo descrito constituye una muestra de que la literatura prebana presenta un carácter carácter significa característica ¿qué característica es? multilingüe ¿y en qué alternativa está? ¿en qué alternativa está multilingüe? a ver busquen busquen ¿en qué alternativa estaría multilingüe? a sincrético marca una ruptura con la influencia hispana b heterogéneo exalta el predomino de la producción escrita c tradicional mezcla expresiones de reingambre popular y culta d pluricultural incluye manifestaciones en diversas lenguas e independiente inserta temas y formas de origen prehispánico ¿cuál de estas características tiene que ver con las lenguas? pluri ya está excelente claro porque en la letra d me habla de las lenguas ¿sí o no? carácter pluricultural ya que incluye manifestaciones en diversas lenguas ¿y es la única que me habla de lenguas? sí es la única alternativa entonces la uno ya está respuesta ya está respondida época colonial recordemos que la época colonial es cuando ya los españoles se sentaron acá en el nuevo mundo y ellos imponen su régimen colonial época colonial régimen colonial aquí están la literatura de la conquista y la literatura de la emancipación ¿no? bien en la literatura de la conquista tenemos las crónicas siglo XVI comentario real de los incas es la obra la crónica más importante de Garcilaso de la Vega y luego siglo XVII siglo XVIII aparece la literatura de la emancipación ¿no? cuando los escritores buscan temas patrióticos temas patrióticos hay un nacionalismo el nacionalismo y el patriotismo son las características más importantes de la emancipación y la emancipación proviene de una proviene de una literatura proviene de una literatura extranjera proviene del neoclasicismo o sea la literatura de la emancipación en el Perú va a utilizar características del neoclasicismo ¿ya? del neoclasicismo o también conocido como siglo de las luces los ilustrados y el neoclasicismo ¿dónde surge? en Francia y de Francia se fue a España y de España se fue no se fue se vino acá al Perú sí vino acá entonces neoclasicismo aparece primero en Francia el neoclasicismo francés profe profe ¿qué tiene el neoclasicismo qué cosa es? es una literatura que nos habla sobre las reglas literarias nos impone normas y reglas para hacer una buena literatura pero a veces el exceso de reglas ya este como que ya no es no atrae a los lectores el exceso de reglas entonces toda obra literaria tenía que tener que tenía que cumplir con las tres unidades tres unidades aristotélicas unidad de tiempo espacio y acción pero los escritores románticos ya no querían utilizar esas reglas esas reglas neoclásicas como que cansaban ¿no? estresaban y los románticos no van a utilizar reglas cero reglas cero reglas full libertad libertad de escribir libertad creativa bien pero esas reglas sirvieron para la literatura de la emancipación en la literatura de la emancipación si van a haber reglas incluso hay ¿por qué Melgar utiliza fábulas? porque las fábulas tienen algo al final algo muy importante todas las fábulas tienen al final la moraleja y eso es lo que necesita Melgar para que para poder enseñar había un afán didáctico y moralizador se quería enseñar ¿no? se quería enseñar a partir de una literatura de la emancipación las crónicas las crónicas chicos las crónicas las crónicas aparecen al inicio ¿no? de la literatura de la conquista la literatura de la conquista es parte de la literatura colonial de la época colonial la crónica buscaba informar al rey de España sobre el proceso de la conquista los cronistas eran chismosos entonces todos le contaban al rey y los cronistas sabían todo todos sabían todos le contaban al rey y cada uno lo contaba su versión pero ojo los cronistas a veces se exageraban a veces se agregaban ficción hasta el mismo Cristóbal Colón fue un cronista él decía hoy en el nuevo mundo hay monstruos gigantes los habitantes del nuevo mundo son caníbales y comen carne humana y Colón exageraba pues y Colón decía hay que evangelizar a estos salvajes decía y se llevaba a los salvajes pues se llevaba a los indígenas y los vendía como esclavos allá en España cada esclavo costaba carísimo como si sea un carro último modelo por eso Colón se llevaba cien, doscientos, trescientos un montón de esclavos indígenas se llevaba a Colón hasta los reyes católicos decían oye ¿por qué Colón se ha hecho Colón este quiere vender muchos esclavos está vendiendo esclavos ¿qué pasó con ¿qué pasó con este con Colón? o sea que quiere ganar dinero a la fuerza ya está ganando mucho ¿ah? sí, sí cuando alguien gana mucho como que es mal visto entonces ¿qué hacen? pues ah pues aparecen los sacerdotes y dicen ya pues nosotros podemos hacer que Colón caiga ¿cómo? ¿cómo hace que Colón caiga si tiene mucho dinero? lo que pasa que si Colón está vendiendo esclavos eso está mal pues eso está en contra de lo que dice la Biblia en la Biblia dice que uno debe respetar al prójimo ay Colón está vendiendo esclavos entonces hay que meterlo preso pues a Colón y le quitamos todo su dinero ya pues ya puñito puñito y lo meten preso Colón por eso que ya la gente ¿no? hicieron cambiar la versión ya Colón ya fue ¿ah? ahora ¿quién descubrió América? Américo Vespucio ah mira hicieron que hicieron que ya la gente se olvide de Colón y cuando Colón exageraba o sea Colón no dio una no dio una información fidedigna Cristóbal Colón no no pretendía hacer historia él no él no quería hacer eh historia él no quería contar los hechos tal cual no no quiso contar eso él contó a su manera según su interés por eso dice posee pretensión histórica las crónicas poseen pretensión histórica no son historia pero pretenden ser historia querían querían ser historia pero no no le salió por eso dicen no tiene no no es historia quieren ser pretenden ser historia pero no lo son por eso dicen posee pretensión pretensión nada más incorpora aspectos de la nueva realidad las crónicas claro incorpora aspectos de la nueva realidad la nueva realidad se refiere al nuevo mundo y de ahí van a sacar los temas para las crónicas del mundo andino y del mundo hispano carece de visión crítica la historia tiene una visión crítica las crónicas no tienen visión crítica por eso dice carece carece significa que no tiene está marcada por el estilo y la personalidad del autor ¿cuál es el estilo del autor? cada autor tiene su estilo el estilo de Garcilas de la Vega es un estilo prosista ¿por qué? porque él no va a escribir en verso el verso el verso es un es la línea de un poema cada verso es una línea de un poema y los versos tienen una estructura los versos tienen una estructura regular entonces tienen un orden y Garcilas no va a escribir en verso va a escribir en prosa por eso a él se le conoce como el prosista y su estilo es prosista o sea su estilo tiene que ver más con la narración que con que con que con un rasgo poético él no utiliza rasgo poético sino un rasgo prosista un estilo prosista ese es el estilo de Garcilas por la prosa que es la prosa un estilo lineal un estilo lineal de corrido se escribe de corrido vamos a la número 2 marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre la literatura colonial la crónica compuesta en el siglo XVI en ese sentido se distingue de la historia ya ¿qué es lo que hace que la crónica sea diferente de la historia? ¿qué es lo que hace que la crónica sea diferente de la historia? la visión crítica ¿cuál de los dos tiene una visión crítica? ¿y cuál no tiene visión crítica? a ver ¿cuál de los dos no tiene visión crítica? ¿la crónica o la historia? ¿cuál no tiene una visión crítica? ¿qué dicen ustedes? ¿qué dicen ustedes? a ver escriban en el chat ¿cuál de los dos la crónica y la historia ¿cuál de los dos no tiene una visión crítica? ¿la historia nos da una visión crítica de la realidad de lo que sucede? ¿o la crónica nos da una visión crítica de la realidad de lo que sucede? la crónica a ver vamos a ver ¿qué dice aquí? acá está hablando de la crónica vamos al tercer punto dice carece de visión crítica ¿qué significa carece? ¿que tiene o que no tiene? carece viene de carencia carece carece significa que no tiene entonces la crónica no tiene una visión crítica y si la crónica no tiene visión crítica ¿quién sí tiene? ¿quién es el que tiene visión crítica? la historia tiene visión crítica ¿y en qué alternativa está eso? ¿en qué alternativa está que la historia tiene visión crítica? la crónica compuesta en el siglo XVI ¿la crónica tiene o no tiene? no tiene entonces ¿cuál sería la respuesta? ¿en qué alternativa está que la crónica no tiene visión crítica? exacto pollito perdido te extrañé hace tiempo que quería tenerte aquí en las clases bien Gómez Enrique creo que lo conozco a Gómez Enrique Gómez tú has sido mi alumno creo bueno pero no pero bueno ahora sí hoy día sí hoy día recién has empezado a ser mi alumno pero ¿qué tal? ¿se está entendiendo? a ver ¿se está entendiendo la clase? si se está entendiendo seguimos chicos seguimos ¿ya? está facilito ¿sí o no? Daniela está fácil la clase ¿verdad? bien está súper fácil se le entiende clarito claro paso a paso pasito a pasito nada difícil acá todo tiene que ser fácil y sencillo pregunta número 5 en los comentarios reales de los incas el inca Garcilaso La Vega destaca por su calidad artística oh pues hombre es un artista este 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 mestizo y además por desarrollar un estilo armónico y sereno recuerden su estilo tiene un estilo armónico y sereno ¿por qué armónico? armónico viene de armonía él va él va a a equilibrar él va a quedar bien él quiere quedar bien con el papá y con la mamá por eso que su estilo va a ser armónico él no va a hablar mal del mundo hispano no va a hablar mal del mundo andino él más bien lo va a juntar los dos él le va a dar un como que como que va a hacer las paces él va a ser él va a escribir con un estilo armónico ese estilo armónico es el que va a vincular estos dos mundos de una manera pacífica ¿no? él va a decir que que los incas los incas eh tienen eh los hijos del sol y los hijos del sol vinieron para civilizar a las tribus que estaban antes de Mancocapa y Mamaoyo por eso la llegada de los incas es muy importante y luego con la llegada de los españoles también se va a justificar la evangelización él dice que era necesario necesario que los sacerdotes españoles evangelizaran a las tribus salvajes entonces él va a hablar bien de los dos por eso le llaman estilo armónico y sereno pero también era un estilo es por ello que se le va a considerar como eh también tiene un estilo o sea él va a conciliar ¿no? se llama conciliador él va a conciliar estos dos mundos pero recuerden que también tiene un estilo prosista porque él ha escrito en prosa él no ha escrito en verso sino en prosa ¿y en qué alternativa estaría eso? ¿en qué alternativa estaría el estilo? porque aquí me preguntan sobre el estilo él ha escrito en verso o en prosa estas son las preguntas de admisión estas son las preguntas de eco aunque no lo creas estas preguntas son de los boletines de San Marco hacemos preguntas de admisión estas son las preguntas que lo saqué de los boletines de la pre a ver él ha escrito en verso o en prosa en prosa y la única alternativa que tiene la palabra prosa o prosista es la letra D exacto muy bien clarísimo vamos a la vida del inca Garcilaso mil quinientos treinta y nueve mil seiscientos dieciséis fecha clave ¿no? su muerte creo que en esa fecha ¿no? también falleció Shakespeare cronista mestizo culturalmente considerado el primer peruano obras traducción traducción de los diálogos de amor de León el hebreo o sea él para traducir ha tenido que saber otros idiomas ¿qué profe? tenía tiempo para aprender otros idiomas claro pues recuerda que él recibió la herencia de su tío ¿no? varias haciendas genealogía de García Pérez de Vargas ahí nos habla sobre la historia el árbol genealógico de su padre de García los García Pérez de Vargas y también la florida del inca una obra muy importante pero su obra más destacada la más importante comentarios reales de los incas que trata del origen de los incas de los reyes ya ves de los incas y de los reyes comentario real de los incas está dividido en dos partes así como el mundo se dividió en dos partes a partir de la llegada de los españoles el libro de García Lazo también está en dos partes comentario real de los incas en 1609 y la segunda parte se titula historia general del Perú publicado en 1617 ¿de qué nos habla la primera parte? justo por ahí alguien me preguntó el contexto ¿no? hace referencia al Perú pre-incaico o sea al Perú antes de la llegada de los españoles trata acerca del origen de los incas su religión hablan del dios sol ¿no? hablan del dios sol hablan de la fiesta del intiráim que es una fiesta dedicada al sol su organización política social y económico quien estaba arriba de la pirámide social de los incas quien estaba abajo hasta la llegada de los españoles ¿cuál es la intención de escribir esa primera parte todo sobre el mundo andino? su intención era corregir a otros cronistas él decía yo les voy a contar lo que otros cronistas no cuentan decía él pero ¿pero en qué se basa él? él tiene que tener fuentes fuentes orales y fuentes escritas recuerden que las fuentes orales eran sus abuelos sus abuelos le contaban historias como los abuelitos que tanto le gusta contar a los nietos fuentes orales pero también él leía a otros cronistas y cuando leía a otros cronistas Garcilaso decía oye pero estos otros cronistas están hablando cosas que no son en cambio yo sí voy a decir la verdad yo voy a decir lo que pasó verdaderamente y por eso su intención era corregir a otros cronistas pero se basa en la lectura de cronistas él ha tenido que haber leído a Cisa de León él ha tenido que haber leído a Guamán Puma de Ayala él ha tenido que haber leído a otros cronistas sobre todo leyó a Juan de Betanzos y leyendo a otros cronistas se enteró de algo de que los cronistas no sabían ni siquiera de dónde venía la palabra Perú y él sí él se enteró de dónde viene esa palabra Perú Perú viene de la palabra Virú cuando los españoles lo agarran a un indio y le dicen ya oye cómo se llama este lugar y el indio decía que pero si me estás hablando de este lugar de este lugar o de esta de esta isla se llama Virú Virú y entonces los españoles que todo lo confunden dijeron ah Virú se llama si este lugar se llama Virú y se refería a la isla pero los españoles no entendieron la palabra Virú ellos entendieron la palabra Perú en vez de Virú y los españoles dijeron ah Perú Virú dijo el indio Virú Virú y los españoles Perú Perú no he dicho Virú Perú ya pues y de ahí viene el nombre Perú porque Virú era el nombre de un río Virú es el nombre de un río pero de ahí viene la palabra Perú ya entonces tú como peruano tienes que saber de dónde viene Perú pues porque tú eres peruano o no es peruano profe usted cree que Garcelosa sea fija en el examen el sábado ah ni siquiera sabía que iba a haber examen el sábado pero sí de todas maneras literatura peruana aunque no está en el prospecto porque también este es un jueguito no está en el prospecto pero lo pueden poner ¿saben por qué? porque también ha habido casos de años anteriores en que no han puesto un tema en el prospecto y vino en el examen de admisión o sea esto es básico y además este es el primer tema de la literatura peruana el primer tema es básico no ha venido este examen sábado y domingo no ha venido pero es cultura general segunda parte ¿cómo se le llama? historia general del Perú aquí nos narra la llegada de los españoles la conquista del imperio incaico aquí habla sobre la ¿no? el encuentro ese choque cultural cuando Atahualpa se encuentra con Pizarro pero ¿no? lo engaña le entregan la Biblia Atahualpa bota la Biblia ¿no? el padre Valverde ¿no? y entonces este lo 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 encarcelan a Atahualpa él ofrece dos cuartos llenos de oro y plata hasta donde llegue su mano luego 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 para justificar la muerte de Atahualpa ¿qué es lo que van a hacer los conquistadores? van a decir que Atahualpa no forma parte de los incas porque ellos los conquistadores solamente van a llegar hasta van a considerar incas hasta su hermano de Atahualpa hasta Huáscar es más lo van a considerar a Huáscar porque Huáscar era el heredero legítimo de la corona Atahualpa no no era el heredero legítimo Huáscar estaba el problema fue que Huáscar estaba allá en Ecuador pues y Atahualpa estaba en el Cusco y los españoles llegaran al Cusco porque si los españoles hubieran llegado al Ecuador entonces otro hubiera sido la historia lo hubieran matado más bien a Huáscar y no lo hubieran matado a Atahualpa y quizás pudimos saber no no un montón de cosas ¿saben por qué? Garcilaso dice en realidad nosotros perdimos en realidad los conquistadores ganaron mejor dicho ellos ganaron porque porque el imperio incaico estaba desunido los hermanos estaban cada uno por su lado la misión de poder hizo que surja el conflicto entre hermanos Huáscar y Atahualpa estaban peleados estaban peleados y es más que los incas los incas conquistaron muchas tribus y esas tribus sometidas no estaban de acuerdo con todo lo que le imponían los incas por eso que las tribus buscaban revelarse de los incas y aprovecharon la llegada de los españoles para decir oigan mira vienen los mistis los mistis le dicen a los españoles llegaron los mistis hay que ayudar a los mistis para vencer a los incas las tribus las tribus conquistadas por los incas se aliaron con los españoles porque los españoles solitos no hubieran podido con los incas los españoles tuvieron apoyo de las tribus de las tribus que fueron sometidas por los incas los incas eran también abusivos también eran malos eran crueles el imperio incaico no fue tan bonito lo que pasa es que Garcilaso lo idealiza porque es parte de su estilo lo idealiza porque su estilo es eso su estilo es un estilo armónico busca el equilibrio él idealiza él dice el imperio incaico es lo más hermoso que hay nadie roba nadie mata ama 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 no sea no sea no sea había una buena organización eso es lo que pinta Garcilaso pero es por su estilo es por su estilo y él no va a hablar sobre eso de los conquistadores que tuvieron apoyo de las tribus y de la guerra civil entre los conquistadores motivados por la ambición de poder recuerden la ambición de poder es muy fuerte motivación psicológica lo que él quiere es en la segunda parte reivindicar la figura del padre en la primera parte la intención es corregir a otros cronistas y la segunda parte reivindicar a su padre para el día del padre está bonito lo hubiera dedicado esto a su papá en la segunda parte lo comentaba papá mira te dedico a esta parte bacán bien ahora sí verdadero o falso estas son preguntas adecuas con respecto a verdadero o falso la siguiente es anunciado sobre la primera parte de los comentarios reales en la primera parte recuerda ¿de qué me habla? ¿del mundo andino o del mundo hispano? en la primera parte 1609 nos habla del mundo andino marque la alternativa que contiene la secuencia correcta a ver si me habla del mundo andino ¿cuál sería la respuesta correcta? si en la primera parte me habla del mundo andino ¿cuál sería la respuesta correcta? a ver uno en su contenido se aprecia la sangrienta lucha entre los españoles a ver uno ¿qué dicen? ¿verdadero o falso? en la primera parte habla sobre la lucha entre los conquistadores entre los españoles ¿verdadero o falso? ¿qué dicen ustedes? falso muy bien dos en esta parte o sea en la primera parte el autor busca rectificar la obra de otros cronistas busca rectificar el autor busca rectificar la obra de otros cronistas claro él dice oye los otros cronistas no dicen la verdad en cambio yo sí voy a decir la verdad verdadero muy bien claro porque sí busca rectificar tres el texto menciona la estructura social y las costumbres del incanato claro en la primera parte del libro de la crónica me habla todo sobre el mundo andino cuando me refiero al mundo andino me refiero a la estructura social económica y religiosa todo lo que tenga que ver con con el incanato es la primera parte todo lo que tenga que ver con el imperio incaico pertenece a la primera parte y acá me habla del incanato pues el imperio incaico verdadero la tres es verdadero y la cuatro el cronista enfatiza su conocimiento de las lenguas quechua y aymara wow a ver vamos a ver la uno dos y tres claro porque en realidad aquí no aquí sabes quién es el que habla de el que utiliza lenguas diferentes dialectos lengua quechua y lengua aymara eso lo utiliza Guamán Puma Dayala el otro el cronista indígena pero Garcilaso no Garcilaso no me habla de lengua quechua y aymara entonces cuál sería la respuesta uno es falso la dos es verdadero la tres uno falso dos verdaderos la tres verdadero falso verdaderos la única que tiene falso verdaderos verdaderos es la E la E falso verdaderos verdaderos y la última falso la última el que utiliza dialectos quechua y aymara recuerden bien es Guamán Puma Dayala la respuesta correcta sería la letra E muy bien chicos así se responden las preguntas de copa ahora vamos vamos a la segunda parte si la primera parte se refería todo al imperio incaico o al incanato entonces la segunda parte se va a referir todo sobre los españoles todo sobre para reivindicar la figura del padre a ver si la segunda parte se refiere todos los españoles mira cómo se pelean ahí en la imagen cómo lo matan a un conquistador matando a otro conquistador todo por la ambición de poder a ver número uno es conocida también como historia general del Perú esa segunda parte se llamaba historia general del Perú ustedes que dicen verdadero o falso a ver profe miren segunda parte la primera parte cómo se titula comentario de los incas 1609 y la segunda parte cómo se titula historia general del Perú 1617 por lo tanto sí es verdadero es también conocida como historia general del Perú verdadero dos relata las guerras civiles entre los conquistadores verdadero tres muestra su menosprecio por la figura de su padre él menosprecia a su padre o más bien lo quiere reivindicar quiere reivindicar la figura del padre claro no lo menosprecia la tres es falso la cuatro expresa su conocimiento sobre el imperio incaico falso claro la B es la respuesta correcta muy bien pollito perdido entonces verdadero verdadero falso falso vamos a la siguiente pregunta ah ya estamos acá en la literatura de la emancipación entonces ya hemos terminado literatura prehispánica y literatura colonial ahora en esta literatura de la emancipación lo que sucede es que los los criollos ya estaban hartos de los españoles y acá se buscaba se buscaba liberarse de España había un sentimiento nacionalista y un sentimiento patriota ya entonces ¿cuál es el contexto profe? fin del siglo XVIII inicio del siglo XIX las ideas de estos personajes ilustrados se van a se van a se van a se van a poder encontrar en la revista el mercurio peruano ahí están las ideas de los ilustrados gracias a esta revista el mercurio peruano gracias a este periódico los ilustrados van a poder ayudar al proceso de la emancipación España entra en crisis el sistema colonial mejor dicho el sistema colonial que está aquí en el Perú el sistema colonial hispano entra en crisis surgen movimientos sociales aparecen los próceres de la independencia los próceres y los precursores hay una influencia de la literatura neoclásica la literatura neoclásica es una literatura que busca un afán didáctico y moralizador y hay esa influencia por eso que se utilizan las fábulas acá hay fábulas políticas fábulas políticas hay poemas poemas políticos acá todo tiene que ver con la política ya por ejemplo Oda era un canto de alegría y alabanza y admiración acá va a ver Oda a la Libertad ¿Quién escribió Oda a la Libertad? Mariano Melgar Características de esta literatura de la emancipación una propaganda clandestina y surgimiento del patriotismo peruano claro acá tienen que hacerlo escondida nada más ellos incluso cuando compraban el mercurio peruano tenían que leerlo a escondidas porque eran periódicos prohibidos propaganda clandestina y surgimiento del patriotismo peruano esto no le conviene a los españoles pues predominan los temas políticos patriotismo temas políticos medio de expresión se van a expresar a través de las odas panfletos epigramas epigramas son burlas poemas burlescos epigramas son poemas burlescos pero se van a burlar de los españoles del régimen colonial estilísticamente se desarrolla bajo los canos del neoclasicismo sin embargo se vislumbra el primer romanticismo claro incluso mariano melgar es considerado como el primer romántico no 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 es el primer romántico perdón me equivoqué es el precursor del romanticismo ¿ya? ¿por qué? porque habla de la libertad y una característica del romanticismo es la libertad la libertad creativa pero acá también ¿no? melgar también va a utilizar eso la libertad creativa y la libertad política también bien recordemos que el estilo de Garcilaso de la vega era un estilo prosista y en la emancipación ¿cuál es el estilo de los de los escritores de la emancipación? el estilo es neoclásico ya tenemos dos estilos el estilo de Garcilaso estilo prosista sereno y armónico y el estilo de los escritores de la emancipación es un estilo neoclásico ¿por qué neoclásico? porque porque van a surgir ideas liberales el estilo neoclásico porque no por las ideas liberales la liberal es solo por el romanticismo los neoclásicos son por las ideas ilustradas neoclasicismo ideas ilustradas romanticismo ideas liberales ¿ya? ese es el estilo neoclásico por las ideas ilustradas en cuanto al contenido se impone el americanismo claro hay un americanismo o sea se va a dar importancia al suelo americano al suelo americano y los criollos eran hijos de españoles nació en suelo americano todos los que nació en suelo americano tienen que defender su patria la patria era el suelo era la tierra este concepto de que la patria es la tierra este concepto es un concepto del siglo del siglo de fines del siglo dieciocho hay que defender la patria hay que defender la tierra eso pero ya el concepto de patria va cambiando también ¿no? hay un libro que se llama clase, estado y nación y ahí también nos van a hablar de la diferencia entre clase qué cosa es un estado qué cosa es una nación y el concepto de patria incluso José Martí el cubano José Martí decía que patria es el amor a la patria es el odio a los enemigos ¿no? el amor a la patria es el odio a los enemigos ese es otro concepto de patria si tú amas tu patria es porque odias a los enemigos y los enemigos son aquellos que quieren destruir tu patria ese es el concepto de patria pero es un concepto es un concepto violento rebelde es un concepto no es un concepto pacífico sino un concepto violento en cambio acá cuando dicen que la patria es la tierra es un concepto pacífico nada más en los temas homenajes patrióticos el paisaje americano la situación del indio ¿ya? todo tiene que ver con la patria sí sí palabras claves patriotismo y americanismo cuando digo americanismo me refiero al paisaje y la situación del indio acá también se va a hablar del indio claro porque el indio forma parte ¿no? forma parte del suelo americano ahí no solamente estaban los triollos estaban los indios ¿no? y después ya vienen los negros los chinos y un montón de etnias ¿no? que antes le llamaban razas pero raza es un término ya caduco antiguo se utiliza raza se utiliza para los animales ahora se habla más de etnia etnia vamos a las preguntas seis en relación con el fragmento que se cita a continuación perteneciente a carta a los españoles americanos de Juan Pablo Viscardo y Guzmán Juan Pablo Viscardo y Guzmán es un prócer de la independencia marque la alternativa que contiene la afirmación correcta respecto a las características de la literatura de la emancipación ya hemos visto las características de la emancipación todas las características se resumen en patriotismo y nacionalismo o americanismo por honor de la humanidad y de nuestra nación más vale pasar en silencio los horrores los horrores y las violencias del otro comercio exclusivo conocido en el Perú con el nombre de repartimientos que se arrogan los corregidores y alcaldes mayores para la desolación y ruina particular de los desgraciados indios y mestizos qué maravilla es pues si con tanto oro y plata de que hemos casi saciado al universo poseamos apenas con qué cubrir nuestra desnudez entonces en este fragmento me está hablando de que de que de los horrores del repartimiento el repartimiento era una costumbre en la cual se repartía dinero un préstamo un préstamo forzoso obligatorio a la fuerza te prestaban dinero te prestaban 10 y te cobraban mil y qué pasa si no le pagabas se llevaban a tus hijos entonces estos notables gente que tiene mucho poder ellos repartían dinero pero es un préstamo forzoso no no yo no quiero yo no quiero no 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 toma toma tu dinero prestaban a la fuerza obligatorio y tenía que pagarle altos intereses y no solamente a los indios porque eso lo va a contar Clorinda Mato de Turne en su novela Cabe Sinido esa costumbre es de hace 500 años es una costumbre arraigada a ver quítale esa costumbre anda Cajamar que dile oye sabe que no quiero que ustedes jueguen en los carnavales quítale esa costumbre en los carnavales yo creo que vas a poder no porque las costumbres son arraigadas son fuertes son de hace de hace muchísimos años como no puedes quitarle esa costumbre ahora hay otra costumbre que es fuerte que es el repartimiento y que ellos se enriquecen con la plata de los indios y de los mestizos y que pasa si le quitas esa costumbre ellos van a buscar la manera de como matar aquel que quiera cambiar esa costumbre y eso pasó en Aves Sinido pero en Aves Sinido se habla de los indios en cambio acá se está hablando de que ese repartimiento como un préstamo a la fuerza imagínate en internet que te diga oye te prestamos 100, 200, 500 soles te prestamos solamente con tu DNI te prestamos y a veces si no pagas a veces te buscan con la moto sí o no y hay gente que por necesidad pide esos préstamos pidieron 100, 200 y ahora le cobran 5 mil y si no tienen para pagar lo buscan investigan toda su familia es horrible entonces esto de los préstamos todavía todavía sigue vigente claro en las redes sociales hay bastante préstamos y préstamos con altos intereses han tenido mucho cuidado hay gente que ha perdido mucho mucho ha perdido toda su casa su familia ha perdido todo por eso préstamos están en internet en las redes sociales el gota a gota excelente buen ejemplo me había olvidado esa palabra el gota a gota entonces eso eso fue hace años claro eso fue hace años bien chicos entonces aquí tenemos una característica pues no de la de que habla de los repartimientos y que esos repartimientos hacen daño a los indios y a los mestizos ahora busquemos en qué alternativa estaría eso letra A el escrito de propósito político denuncia la injusticia del régimen colonial el primer romanticismo se anuncia con el cultivo del género epistolar en este fragmento me habla del romanticismo no la letra B no pasa nada aquí no habla nada del romántico aquí habla de de aquí habla de ese de esa costumbre horrorosa que es con el nombre del repartimiento y que eso hace mucho daño a los indios y los mestizos la C el estilo neoclásico se manifiesta mediante la pasión expresada por el autor el estilo neoclásico es el estilo de las ideas ilustradas ideas humanistas pero acá no me habla de ideas ilustradas me habla de que el autor se está el autor se está quejando de una costumbre de una costumbre que viene de hace años de una costumbre horrorosa la de la epístola pretende homenajear a la patria con un con un paneguirico américa paneguirico es loa alabanza pero en este fragmento no están alabando al continente americano no no están alabando la carta encomia la solidez y la equidad del virreinato en hispanomérica la carta encomia encomia significa elogia elogia la solidez y la equidad del virreinato en hispanomérica no más bien están acusando están acusando eh los horrores están acusando al régimen colonial están acusando al régimen colonial de los horrores del repartimiento exacto la letra a y la respuesta correcta se va a criticar no es un es un texto político tiene un propósito político cual denunciar la injusticia del régimen colonial o sea en el régimen colonial los españoles tenían impusieron esta costumbre del repartimiento y si los indios o mestizos no pagaban ya pues los mataban o le quitaban a sus hijos o a sus hijas número siete marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado con respecto a su estilo la literatura de la emancipación se caracteriza porque cuál era el estilo de la literatura de la emancipación era un estilo prosista o era un estilo neoclásico qué dicen ustedes prosista o neoclásico en la literatura de la emancipación el estilo era neoclásico y en qué alternativa está el estilo neoclásico de las ideas ilustradas profe cuando les quitaban a sus hijos que hacían con los niños los mataban eso lo cuenta Clorinda Mato de Turne en Aves Sin Nido ahí se cuenta que los notables querían quitarle a su querían quitarle a la familia Yupanqui quería quitarle a sus hijas Margarita y Rosalía entonces si no les pagaban si los indios no les pagaban a los notables que era el cura el juez el gobernador estos notables le quitaban a sus hijas no no la mataban la quitaban para ellos decían que solamente era para asustarlos nada más pero en realidad no los asustaban pues lo llevaban a la casa del cura y el cura abusaba de estas niñas eso lo cuenta Clorinda Mato por eso Clorinda Mato fue excomulgada porque ella ella cuando el personaje de la señora Lucía Lucía Marín no ¿cómo se llamaba? Fernando y Lucía ¿no? sí Lucía Marín la familia Marín era una familia buena que protege a la familia indígena llamada la familia Yupanqui pero a la familia Yupanqui tenían que pagar una deuda si no le quitaban a sus hijas y la familia Marín ¿qué es lo que hace? la familia Marín ayuda a la familia Yupanqui le paga la deuda todo para que no se lleven a sus hijas pero pero si no pagaban bueno la señora Lucía habló con el cura y le dijo pero señor cura usted recuerda que es un personaje religioso tiene que amar al prójimo y entonces el cura le dice oye señora usted está mal ¿qué tiene? esas son tonterías le dice eso de ayudar al prójimo son tonterías baratas eso eso no sirve todo lo que dice la Biblia no sirve además este además esos indios tienen que pagar pues y si no pagan ya pues tienen que tener su castigo esos son vagos son flojos ustedes dejen de ayudar a esos indios el cura no se mostró para nada espiritual por eso la señora Lucía lo botó de su casa el cura y bueno en realidad el cura no se debió apresar como cualquier persona se apresó como como una persona vulgar y no como un sacerdote al final Margarita Emanuel se enamora claro se enamora sin saber que eran los hijos de de un obispo llamado don Pedro de Miranda y claro entonces la respuesta correcta es la C el estilo neoclásico aparece bajo los cánones del neoclasicismo español es la única alternativa que tiene el neoclasicismo si si el estilo neoclásico la única alternativa es la letra C y tenemos al personaje más importante al representante más importante de la literatura neoclásica Melgar 1790 1815 jovencito ¿no? jovencito falleció es el precursor del romanticismo él pertenece a la literatura neoclásica o mejor dicho literatura de la emancipación pero también es considerado precursor del romanticismo ¿por qué? ¿por qué es precursor del romanticismo? buena pregunta porque nos habla de la libertad pues y la característica del romántico es la libertad fue un escritor arequipeño de sólida formación humanística humanística significa que sabe sabe hablar admira las culturas clásicas Grecia y Roma y sabe hablar griego y sabe hablar latín incluso él hizo traducciones también así como Garcilaso de la Vega Garcilaso también era un escritor humanista Garcilaso también sabía hablar otros idiomas por eso hizo traducciones Garcilaso hizo traducciones Melgar también hizo traducciones humanista es aquel que sabe hablar otros idiomas y hace traducciones sobre todo la cultura clásica revaloran la cultura clásica los humanistas revaloran Grecia revaloran Roma se enroló en las tropas independentistas y murió tras ser capturado en la batalla sí primero ¿cómo fue? él formó parte de las primero se enfrentó a Mateo Pumacagua y luego formó parte de la estupa de Mateo Pumacagua pero cuando formó parte de la estupa de Mateo Pumacagua que era otro prócer de la independencia ahí es donde los soldados españoles lo capturan le ponen la venda en los ojos y le dicen oye te vas a matar últimas palabras y dice ya mis últimas palabras son que me quiten la venda porque en realidad ustedes son los que no ven ustedes tienen que ponerse la venda yo quiero ver normal yo no tengo miedo yo no he hecho nada malo yo estoy defendiendo mi patria y él pidió que le quiten la venda de los ojos antes de ser fusilado obras en la producción literaria de Melgar encontramos elegías odas sonetos fábulas fábulas de temas políticos elegías son cantos fúnebres cantos tristes odas son cantos de alegría alabanza y admiración sonetos son conjuntos de estrofas sonetos son conjuntos es un conjunto de estrofas que vienen de italia italia los sonetos son italianos es más el padre el creador del soneto es francisco petrarca el padre del humanismo fábulas de temas políticos como el cantero y el asno destacando nítidamente sus yaravís los yaravís son poemas poemas que vienen de el nombre viene de los famosos poemas del mundo andino los arauis de los arauis ya vienen los yaravís y cómo convirtió los arauis en yaravís porque le dio una forma culta recuerda que él había sido humanista entonces de los arauis quechuas él va a formar los famosos yaravís araui los yaravíes en plural además tradujo fragmentos de la yórgica de virgilio y remedios de amor ovidio ovidio es un poeta latino igual que virgilio son poetas romanos son poetas romanos las yórgicas que nos habla sobre la naturaleza el cuidado de los animales y ovidio nos habla sobre remedios de amor ovidio había escrito un libro titulado el arte de amar consejos para amar buscar al ser amado pero se excedió tanto que tuvo que escribir un libro para que la gente no sufra por amor y ese libro se va a titular remedios de amor y por qué melgar lo traduce porque melgar tuvo una relación con su prima silvia cuyo nombre es maría de los santos corrales pero luego ya no siente nada por silvia porque silvia se fue con otra persona por un soldado español pero y entonces entonces melgar no puede olvidar a su prima y de los poemas románticos se vuelve a un poema de desamor él quiere quiere olvidar a su prima y para olvidarla él traduce este libro pues remedios de amor como olvidar a una persona consejos para olvidar a una persona sale a una fiesta busca a otras parejas busca salten muchos amigos ¿no? entonces eso es lo mismo que está en su libro consejos para olvidar al ser amado para poder sanar ¿no? sanar el amor y entonces los consejos de vida son los consejos que cualquier amigo te puede dar para que tú te olvides de la ex ya sabes chicos si quieres olvidarte de la ex busca este libro de melgar remedio de amor o también conocido como el arte de olvidar así como hay el arte de amar también hay el arte de olvidar y con eso te olvidas al toque de la ex claro facilita pero melgar se olvidó profe no se olvidó melgar no fue fácil porque al inicio yo la quería yo la quería más que a mi vida melgar decía vuelve mi palomita vuelve a tu dulce nido que vivir ya no puedo vivir sin tus cariños no puede ser que te hayan otros amores tan finos como el mío pero ya cuando se entera de que usted estaba con otra persona él escribe todo mi afecto puso una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar sea así sea así te trata de un afecto sincero amor amor no quiero no quiero más amar juramos ser yo suyo ella mía yo cumplí ella no se acordó más jamás hallar mayor falsía jamás hallar espero amor amor no quiero no quiero más amar pi 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 estaba llorándome porque extrañaba es una ingrata ingrata pero no le decía ingrata le decía todo mi afecto puso en una ingrata y así pues chicos ahí está pues ahí está yarabiuno el yarabiuno habla sobre la ingrata chicos la ingrata y acá dice el yarabi ¿de dónde viene el yarabi? del araui quechua es un poesía o cantar en lengua quechua que manifiesta el amor doliente el amor doliente y también expresa el amor inconstante el olor por la ausencia de la amada recoge la emoción popular revestida de nuevas formas o sea Belgar le da forma culta o sea le pone una estructura ¿no? y te das cuenta que los dos primeros versos son más extensos que los cuatro siguientes versos dos dos versos largos cuatro versos cortos dos versos largos cuatro versos cortos esa estructura viene a ser la forma culta que Melgar le va a dar a los yarabís a los arauis a los arauis él agarra los arauis que tienen sentimiento andino poesía andina y le agrega la forma culta nada más más en él confluye confluye o sea mezcla combina la lírica popular y la lírica culta ese es el arau lírica popular más la lírica culta o sea poesía popular y poesía culta pregunta sobre Melgar ahí está nuestro amigo arequipeño marque la secuencia correcta verdadero o falso de las palabras subrayadas por el siguiente párrafo sobre la obra de Melgar el escritor arequipeño traduce preferentemente a poetas griegos Ovidio era griego o era romano Virgilio era griego o era romano ¿qué dicen ustedes? yo lo dije lo dije lo dije el que estuvo atento ya la sabe ya la sabe ya la sabe a ver escriban escriban en el chat Ovidio y Virgilio eran griegos o eran romanos eran romanos el poeta romano Ovidio se enamoró de la nieta de Julio César Julio César era un emperador romano es más Ovidio escribió su famoso libro el arte de amar y todos los romanos empezaban a a desnudarse a hacer fiestas orgías todo y entonces todo era una fiesta en Roma una bacanal las fiestas ahí que no habían cuando acabar hasta que como Ovidio escribió el arte de amar y con ese libro uno podía seducir a cualquier persona entonces comenzó el proceso de seducción y los hombres abandonaban a sus hijos y a sus esposas abandonaban a las familias iban con las amantes iban con las queridas y las amantes lloraban y lloraban pi 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 hasta que le pidieron a le pidieron a ¿cómo se llama? a Ovidio que escriba otro libro que escriba un libro ya no para amar sino que escriba libros donde haya consejos para olvidar al ser amado porque las mujeres querían olvidar a su pareja al hombre que le hizo mucho daño olvidar a la mujer que le hizo mucho daño y entonces ahí aparece el famoso el arte de olvidar pero por haber escrito ese libro el arte de amar Julio César lo desterró Julio César era emperador romano él lo destierra al río Ponto al mar muerto y se enteró de que ella había estado con su nieta Ovidio había estado con la nieta la nieta de Julio César y Virgilio es un poeta romano este poeta romano Virgilio él vive en Mantua Mantua por eso le dicen el poeta mantuano de Mantua y Virgilio es conocido porque ¿saben por qué es conocido? porque porque viene a ser un personaje principal de la divina comedia él fue el que acompañó a Dante por el infierno ¿se acuerdan que Dante tenía un guía su primer guía era Virgilio el poeta mantuano claro el poeta mantuano ¿ya ves? ahí lo voy a colocar en el chat ya para que sepan el poeta mantuano es Virgilio él es el guía de Dante pero es un poeta que vive en Roma en Roma existían tres poetas muy importantes Horacio Ovidio y Virgilio ¿y por qué son importantes? porque cada uno va a tener un tema y ese tema conocido como tópico ese tema va a llegar hacia va a ser muy importante para los renacentistas ¿ya? entonces los poetas romanos Horacio Ovidio y Virgilio Virgilio es conocido porque ya pues Dante lo hizo muy importante en la Divina Comedia Horacio es importante por su tema el Beatusille que significa dichoso aquel que se acerca a la naturaleza y se aleja del ruido y Ovidio es importante por su famoso libro el arte de amar y el arte de olvidar ahora sí chicos entonces son romanos son poetas romanos son entonces Melgar traduce a los poetas griegos o a los poetas romanos a los poetas romanos la uno es falso y se desenvuelve en el contexto de lucha por la emancipación eso está bien por ello su compromiso político no solo lo hace creador de fábulas su compromiso político no solo lo hace creador de fábulas él creó fábulas políticas eso está bien verdadero para expresar sus opiniones sino también escribe su relato a la libertad relato significa narrativa pero a la libertad no es un cuento no es una narrativa no es un relato es un poema entonces relato está mal se llama el poema de Melgar se llama Oda Oda a la libertad y Oda no es un cuento Oda es un poema es una especie lírica Oda a la libertad Oda recuerden Oda es una especie lírica es una especie lírica por eso es importante que en la primera clase siempre se tiene que hablar de géneros y figuras literarias en los géneros épico lírico dramático cada género tiene sus especies eso es importante para poder conocer para poder hacer el análisis de cada obra de cada autor entonces no es un relato cuando cuando tú escuches la palabra relato se refiere a cuentos cuentos o novelas o tradición o mito es un relato un relato es una narración y una narración siempre está en el género épico narrativo y otras formas estéticas como el Yaraví el cual logra la confluencia de la lírica popular y la lírica culta eso está bien verdadero por lo tanto ¿cuál sería? falso verdadero falso falso verdadero falso verdadero ¿en qué alternativa está eso? la letra A muy bien pollito perdido la letra A la respuesta correcta falso verdadero falso verdadero ya el Yaraví 4 de Mariano Melgar no vuelvas más no sigas tus desviados giros tus alitas doradas vuelve a mí que ya expiro ya está diciendo que vuelva le está hablando a su amada a su amada vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños vuelve mi palomita vuelve a tu dulce nido le está pidiendo a su amada que vuelva ¿no? ¿por qué? ¿por qué le pide que vuelva? porque ya no está pues claro ¿antes estuvo? sí, sí estuvo por eso le está diciendo que vuelva antes han estado ahora ya no están luego de leer los versos citados pertenecientes al Yaraví 4 del poeta Arequipo Mariano Melgar marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre los Yaravís se puede afirmar que el yo poético empleando un tono sentimental ¿acá hay un tono sentimental? claro cuando ingrese a San Marcos será un pollito encontrado claro que sí pollito encontrado muy bien entonces entonces veamos las alternativas ¿en qué alternativa estaría el tema de este poema ¿no? a ver aquí me habla del amor de la ausencia de la amada ausencia de la amada ¿no? porque no está la amada no está ¿quién es la amada? su palomita él compara él compara a su amada con una paloma él dice vuelve mi palomita pero es una metáfora A en vez de B dice palomita en vez de decir amada dice nido en vez de decir hogar vuelve mi palomita vuelve tu dulce nido ¿no? porque ya no está pero no está porque se haya muerto la C no puede ser sino que se fue nada más no dicen en este en estos versos no me dice que ha muerto solamente dice que ya no está nada más por lo tanto la respuesta correcta sería la letra B claro expresa una gran angustia debido a la ausencia de la amada claro 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 que sí la A no puede ser acepta resignado que el amor es un sentimiento esquivo para él no 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 acá no me está hablando de eso acepta resignado no no acepta resignado porque le está pidiendo que vuelva pues la C no la C no puede ser la D busca ser perdonado por la mujer a quien ama intensamente busca ser perdonado no le está diciendo que vuelva no le está diciendo que quiere perdonarla o quiere ser perdonado ni siquiera dice que el autor ni siquiera nos dice que se ha hecho algo malo algo bueno no no nos dice que ha hecho pues para que lo perdonen la E evoca los momentos de mayor felicidad junto al ser querido no es no está recordando los momentos de mayor felicidad no acá solamente está diciendo que vuelva porque no está y la respuesta sería la letra B ahora vamos al Yarabí 2 de Melgar ¿por qué ha perdido su fiel firmeza y su promesa olvido ruin cuando yo fino más la quería me borró impía del pecho vil ah mira porque ha perdido su fiel firmeza claro o sea ella ella no tiene esa firmeza esa seguridad y su promesa ella se olvidó claro ella promete promete y no cumple que le habrá prometido al muchachito y no quiere cumplir entonces no tiene seguridad no tiene firmeza ella ha prometido quererlo pero después ya lo abandona al poeta cuando yo fino más la quería me borró impía del pecho o sea si hubiera tenido whatsapp le hubiera borrado el whatsapp también ¿no? ¿qué tal raza ¿no? ¿cómo se va esa muchachita ¿no? dice que lo quiere después lo deja ¿cómo se llama eso? ¿constante o inconstante ella es una mujer constante o inconstante ella es una mujer que sigue y sigue ella es una mujer que sigue y sigue o o se rindió y ya dijo mejor me voy inconstante ¿no? inconstante claro y en qué alternativa está ese amor inconstante un amor constante es aquel que lucha pues por por el ser amado pero un amor inconstante es aquel que dice ya sí toda la vida te voy a amar y al día siguiente se olvida de uno la E es la respuesta correcta el amor inconstante provoca la tristeza del yo poético exacto la respuesta es la letra E y recordemos que los temas de los Yaraví de Melgar son amor doliente amor constante amor inconstante ¿no? amor ausente también esos tres tipos de amor ya amor inconstante amor doliente y el amor ¿cómo se llama el otro amor? inconstante doliente y el amor ausente y bien chicos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado esta clase de literatura hemos hecho el tema número uno que hace tiempo quería hacerlo literatura pejuana chicos que a veces parece un tema muy difícil pero en realidad ha sido un tema muy fácil muy esquemático lo hemos explicado paso a paso y espero que puedan participar ¿no? de las siguientes clases vamos a hacer el día de mañana lenguaje el otro día vamos a hacer razonamiento verbal y así poco a poco hasta tener más seguidores si te gustó la clase ya sabes síguenos síguenos manda tu like suscríbete a nuestro canal para poder seguir haciendo más clases como estas chao pollito perdido un gusto algunas palabras chicos algunas palabras háganse famosos qué quieren decir qué opinan qué opinan con respecto a la clase de hoy día pueden prender su micro ahí está háganse famosos para que sus para que sus amigos escuchen la voz de ustedes ¿por dónde comparte los links? ah lo comparto por el grupo de whatsapp tengo mi grupo de whatsapp ¿no estás en el grupo de whatsapp? deséeme suerte en mi examen suerte suerte ya te voy a mandar entonces escríbeme te voy a mandar mi número y te agrego te agrego el grupo a ver te voy a mandar mi número ya ahí está mi número me agregas ahí me mandas un mensaje y te agrego el grupo bien chicos espero que les haya gustado ya saben profe ¿cuándo se va a hacer la próxima clase? mañana mañana vamos a hacer el lenguaje en el último examen ha venido la frase nominal ha venido dos preguntas frase nominal es importante oraciones compuestas subordinadas también ha venido morfología ha venido fonología ha venido y yo ya hice clase de fonología ya hice clase de morfología morfología si lo grabé lo que me faltaba es grabar una clase de fonología creo que voy a hacer fonología voy a hacer fonología el día el día de mañana mañana hacemos fonología ¿verdad? lenguaje hay que hacer temas que siempre vengan en las secciones de emisión bien chicos un gusto nos vemos cuídense bastante conmigo será esta nueva oportunidad pasen la voz pasen la voz ¿ya? pasen la voz para que venga más gente el día de mañana con eso me apoyan bastante chao 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 totales